Música Música Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré contenta la embargada Que habrá más ciento regaloso que lo he formado Que habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Que no hay tiempo para ti se te pedirá No habrá un instante que no ha doble de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Música 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 Yo no fui un malcriado que rompió tu corazón Más buenos consejos ahora son mi religión Más palabras me olvidé Como voy a ayudar ya lo que muestre Y te quedo como la primavera Y una vida nueva que aprende Nada no voy a hacer como él Porque mejor no vas a encontrar Que no hay tiempo para la madrugada No habrá más ciento regaloso que lo he formado No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Que no hay tiempo para ti se te pedirá No habrá un instante que no ha doble de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Música 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 Música